¡A gozar! Ven, 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 siéntate en la esquina de la verja Ven, 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 antes de que la verja se tuerza La verja es tan delicada que no aguanta un chupaflor Y si la encuentras doblada puede un pájaro picón que se posó Ven, 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 siéntate en la esquina de la verja Ven, 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 antes de que la verja se tuerza Por eso vivo rogando que te sientes a mi diestra Pa' que sigas platicando conmigo, al pie de la verja conmigo Al pie de la verja conmigo, al pie de la verja conmigo Al pie de la verja conmigo, al pie de la verja ¡A gozar! Ven, 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 siéntate en la esquina de la verja Ven, 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 antes de que la verja se tuerza La verja es tan delicada que no aguanta un chupaflor Y si la encuentras doblada puede un pájaro picón que se posó Ven, 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 siéntate en la esquina de la verja Ven, 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 antes de que la verja se tuerza Por eso vivo rogando que te sientes a mi diestra Pa' que sigas platicando conmigo, al pie de la verja conmigo Al pie de la verja conmigo, al pie de la verja conmigo Al pie de la verja Al pie de la verja